Amigos de Los 40, estoy en comunicación directa telefónica con Farruko. Bienvenido a Los 40, Farru, ¿cómo estás? Súper contento de estar aquí, saludo, un abrazo de verdad, gracias por la oportunidad. Gracias a vos por estar hablando acá con nosotros. Arrancaste el año muy arriba, Farruko, lanzaste nuevo single y video, nadie. O sea, hace dos semanas que lanzaste esto y el video ya tiene más de 28 millones de views. Tremendo esto. No, ha sido una bendición, de verdad que sí. El tema va muy rápido, la manera en que se está moviendo es increíble, como le encanta a la gente. O sea, es algo que me toma por sorpresa y me fascina, de verdad que sí. Y la canción, a nosotros, a nosotras en particular, las chicas de acá, de Los 40 y los oyentes, nos encanta porque tiene un fuerte mensaje de empoderamiento femenino, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que quisiste transmitir? Claro, el mensaje que quise pasar aquí es un mensaje de levantar lo que es el autoestima de la mujer, de motivarla a que salga a veces de esas relaciones tóxicas y esos círculos viciosos que a veces no te dejan escapar y te hacen sentir como menos, ¿me entiendes? Sí. Te hacen sentir menos personas que otras. Y resaltar, no tan solo a la mujer, sino a cualquier tipo de persona que uno no necesita de nadie para ser feliz, para levantarse y seguir hacia adelante, para seguir hacia adelante. O sea, es algo bien increíble lo que, la fuerza y lo que puede transmitir este tema. ¿Y qué te llevó a realizar esta canción, a escribirla? ¿Hay algo que hayas escuchado, que hayas visto, que te haya inspirado para hacerla? Mira, aquí en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, por ejemplo aquí, ha subido mucho el auge de la violencia de género, muchas mujeres muriendo a manos de sus parejas y muchas mujeres que se quedan quizás en esas relaciones atrapadas porque no encuentran la manera de escapar, de salir. Y pues es algo que me motivó, ¿me entiendes? Me nació en el corazón de querer hacer eso y poder ayudar a esas mujeres de una manera u otra motivándolas a través de la música cuando sientan que están atrapadas y que quieren despejar o escuchar algún consejo. Yo creo que esto es una canción que te las motiva. Me imagino entonces tu emoción cuando filmaste el video, también porque estabas rodeado de mujeres. Hay como un ritual en el video también, así que ¿fue emocionante? Súper, el video es algo que no tiene que ver mucho con lo que es el tema, ¿no? Pero es un video que se ve artístico, es arte, ¿me entiendes? De presentar civilizaciones que en el momento quizás no estaban tan avanzadas y de una manera u otra honraban y le daban un espacio importante a lo que es la mujer, ¿verdad? Y la tomaban como reinas, como princesas de esa tribu. Y eso es lo que quise llevar oculto dentro de lo que es el mensaje de que debemos tratar a las mujeres como reinas, debemos tratarlas como princesas y darle un lugar especial dentro de lo que es nuestra civilización. Tal cual, estoy muy, muy de acuerdo, así que como mujer te agradezco muchísimo. Vos tenés un perfil muy solidario, Farru, siempre que podés das una mano desde tu lugar para llevar un buen mensaje. O sea, utilizas tu música para un buen fin, no te quedas solamente con la canción con el éxito. ¿Qué papel crees que tiene la música en estas causas sociales? Yo creo que la música influye mucho. No te niego que yo en mi pasado he hecho muchas canciones con contenido fuerte. O sea, porque yo veo esto como arte, lo veo como ficción, de una cierta manera u otra, ¿me entiendes? Es como hacer una película. Tú puedes ser una buena persona, incluso te pongo de ejemplo un Dancer Washington, que es un actor que es una persona bien cristiana, seria, y en las películas, pues hace películas fuertes, hace películas donde él es tremendo asesino, ¿me entiendes? Y cosas así. Pero al final siempre tiene un mensaje dentro de toda la trama de algo positivo. Y eso es lo que yo hago con mi música. Yo trato de no tan solo hacer canciones para que la gente las baile, para que la gente las disfrute o para que se vivan la historia de lo que estoy cantando. Y no para que se motiven a veces, ¿me entiendes? Y vean la vida desde otro punto de vista y ver de qué manera esto les puede levantar el ánimo o los puede hacer despejarse de una manera u otra, los puede aconsejar en un problema o te puede acompañar en un momento difícil. Nosotros mayormente, por lo menos yo en mi caso, lo que trato de crear a través de las canciones son sentimientos y que la gente se pueda sentir identificada con cada canción, y la ayuda de una manera u otra en ese momento que lo están escuchando. Se nota, se nota ese perfil bien definido que tenés, así que está buenísimo y te felicito por eso, porque le das otro sentido a la cosa, a la música, ¿no? Y para este año, ¿qué se viene, Farru? ¿Se viene alguna nueva canción? Viste que ahora todo el mundo está lanzando canciones cada tres semanas más o menos. Hay muchas canciones nuevas. ¿Cómo se viene para vos este año? La música ahora va un poco más rápido debido a lo que está pasando con las redes sociales y la tecnología. Pues el consumo se ha vuelto un poco más rápido y más avanzado. Me encuentro trabajando en un nuevo álbum. Hace ya alrededor de dos años que no lanzo un álbum. Desde Visionary y Traficante, que fue el último que lancé. Pero como tal, un álbum así completo como el que quiero llevar ahora, pues da tiempito ya. Me encuentro preparando ese álbum. Hoy ya tenés esto para mediados de este año. Desde mayo, junio, julio y hasta la afuera. Se viene con todo este año, Farru. Y no podemos dejar de hablar del tema del momento, que es la canción latina número uno en el mundo. No podemos dejar de bailarla acá, te digo, Farru, en pleno verano, en Buenos Aires. Así que imaginate. Calma, versión remix con Pedro Capó. Es una locura lo que está pasando con esta canción. ¿Cómo te sentís con esto vos? Súper contento, de verdad que sí, por el apoyo que le ha dado el público, lo que ha transmitido la canción, lo que la gente siente cuando escucha la canción. O sea, yo creo que más que una canción, es como un desintoxicación. Que cuando tú la escuchas, te saca de lo negativo, te saca de cualquier cisco, de cualquier problema. Tú escuchas la canción y solo quieres disfrutarla y pasarla bien. Donde quiera que la escuches. La verdad que sí, eso se puede sentir. Así que la seguimos bailando y nos encantó esta colaboración. Ojalá que salgan algunas más con Pedro Capó, porque la verdad que se nota la química que tienen. De verdad que sí, muchas gracias por el apoyo. Tienen más cosas con Pedro y súper contento con todo el cariño que ha mandado. No tan solo con la canción, sino con todo lo que hago y por llevarme siempre presente. Por favor, Farruco, un placer hablar con vos. Como siempre, éxitos para este 2019 y todo lo que se viene. Te mandamos un beso enorme. Igual un abrazo, bendición. Pasó Farruco por los 40 Argentina.